¿Todo pronto, Marce? Todo pronto con los tejeritas. ¿Te amigaste con la producción, con Rodrigo de la Cruz para la música? No, con de la Cruz no, porque dije que no me gustaba el rock argentino y viste lo único que se está escuchando que es... Pero escuchamos todos los días una banda y hoy tocó Los Abuelos de la Nada. Hoy tocó Los Abuelos de la Nada, pero en tu espacio podíamos hacer una excepción. En tu espacio me gustaría escuchar algo que a mí me guste. A Cris. A Cris o a Bon Jovi, sería... Viste, estoy tirando para que lo vayan a ver el que lo tiene. A ver si engancha alguna. A ver si engancha algún tema. Marcelo, vamos a ver los tejeritas. Con mucho gusto. Con el número 3. Gol es hermoso en esta fecha. No tanto. Fue una fecha para los Fabregat. Candia de Liverpool es el tercer gol. Me gusta cómo se saca al arquero con mucha tranquilidad y después define notable saliendo de la mitad de la cancha. Queda desparramado la defensa después de Luis Abuelo también. Lo amonestaron ahí después con la... Sí, siempre te amonesta un poco. No, no, porque no. Tienes razón Gastón, ha ido y venido esa regla, ¿no? En un momento te amonestaban después. Lo que pasa es que antes usaban mucho publicidad. Entonces te levantabas y la FIFA no quiere que le saques plata de ningún lado. Aunque sea el saludo para tu hermana de cumpleaños, ¿no? ¿Cuántos tejeritas tiene el gol de Candia? Tres tejeritas. Tres tejeritas. ¿Era de sacarse la remera tejera o no? ¿Cómo no te gusta la maldad, eh? Tienes que tener buen físico sacaste de remera. A no ser que tengas la otra, ¿viste? La que tenías abajo toda apretada. ¿No entrenabas? ¿Cómo no entrenabas? Eran otros tiempos, eran otros fútbol. Pese a que no corría tanto, era un fideo. Por favor, Facu, por el orden. Bueno, vamos al número dos. Número dos. ¿Qué culpa tiene? Dale, número dos. Barbosa. Uy, ya me lo hicieron rápido. El olímpico de Barbosa. Gol olímpico. Son muy buenos los goles olímpicos. Es excelente el zoom del camarógrafo, que es frenético. Va con la pelota. Sí, aparte va el segundo palo. Casi siempre, yo acostumbraba a hacerlo al primer pal los olímpicos. Para, ¿cuántos olímpicos metiste, no? Uno. Uno. Yo acostumbraba como que hacía un olímpico. Es la coruguesa. Se lo hice en el estadio. No, no lo hice a Cerrito. De la coruguesa. ¿Sabés quién me acuerdo que hacía goles olímpicos y me gustaba mucho cuando yo era chico? Alexis Noble. Sí, señor. Tres dedos, aparte. Además al revés, claro. Tres dedos, que es lo más difícil. O sea, que tenemos uno en tu carrera. Sí, pero un golazo. Vamos a ver si la producción lo consiguió. No sé, acá el profesor dice que hacías olímpico, pero no te podías sacar la revista. ¿Con la camiseta de Peñarol? No. A Peñarol. Con la camiseta de defensora Peñarol. Y todavía un plus. Bengochea en el primer palo. Se la tiró arriba de Bengochea. Una cosa. Después hay un show del malo. Nos pusimos a hablar del cojito. No, dijimos del vuelo olímpico, dijimos cuántos tejeritas. No, todavía no. Pará, que está contando el de él. Estamos contando. Vamos a ver importante qué es lo que hice yo cuando jugaba. Cuatro tejeritas para Barbosa. Cuatro tejeritas. Pará, ¿cuántas tejeritas era el tuyo? Cinco. El que hice yo, cinco. No le digo. Porque era privar palo. Pero llegás a ver, no, pero aparte, ¿cómo? Rompí a la mano. No, 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 no. No me acuerdo. Ahora me voy. Cuando hablo de mi persona, me voy. ¿Te acuerdas del año? En el año 2002. 2002. 2002. Un aplauso para tejer. Y ahora en los olímpicos hay plato, ¿no? Con mucho huevo duro. La maldad, la maldad de la conductora. Mal, 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 mal. Bueno. Y el mejor gol de la fecha. Vamos a ver el mejor gol de la fecha para el cantante. Uh, claro. Lolo. El Lolo, estoy en off. Me encantó el tiro libre. ¿Qué? ¿Cómo podría la pelota? ¿Qué? Vamos a ver. ¿Qué? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué? Porque está muy cerca y es muy difícil pegarle fuerte y que la pelota baje. Y ahí el Lolo hace fuerza y baja enseguida. Y baja enseguida. Y baja enseguida. No tiene ninguna posibilidad al arquero. Ahí va. Eso te voy a decir. No es que el arquero... No tiene ninguna chance. No, por eso. No es que el arquero... ¿Cuántos tejeritas? Ninguna chance. ¿Y? ¿Cuántos? Eh... Cuatro tejeritas. Cuatro tejeritas. Está bien porque no le ha clavado el torrillo. Voy a hacer una pregunta. ¿No crece el pasto en las canchas uruguayas? ¿Qué está pasando? Ahí está el pasto más que nunca. Mirá el lado del palo, el yuyo, que ahí puede haber una yarara dentro de... No, ahí, en toda esa parte. ¿No está pelado? Tiene razón. Está pelado. Y ahí está pelado en el centro del área, ¿no? Y ahí en la línea del arco. ¿Y vas a justificar eso también? No, no. Por eso digo. Por eso digo. ¿Qué dijo? ¿Qué pasó? Me agarró la cámara. Estaba haciendo una seña de... No sé. Maldad. Porque ustedes me hacen ser mal. Ah, ¿viste? ¿Te quejá? ¿Le estabas tomando el pelo en otro compañero? Un compañero, sí. Después se me matura. ¿La agarró? ¿Pobregar que está enchufado siempre? No, yo ahora recién la agarro. Tarde. Usted que era un experto en tiro libre. El secreto es que no levanta mucho y entonces lo volés ni la vea atrás de la barrera. Cuando uno está cerca del arco, cerca del área, siempre tocarla porque demora en bajar. Que nada duerme para siempre. Nada, Lili, no viene. No, no, quiero rock and roll. Pero no tiene grita acá. Pero no tiene grita acá. Vamos, Marcelo. A ver, a ver, a ver. Pará, pará, pará. Que lo quiero más de nuevo. No, di este. Mira lo que es eso. No se ve nada. La mete en el pelo. No, no, no. ¿Este palo? ¿Qué era el golero? No, no. Vervia. Vervia. No, pero de verdad es excelente el gol que hizo. Ay, lo premio, Álvaro. Vuelveme a querer, no me castigue. Además, no se ve ni si soy yo el que tira. No, no. Eso te va a decir. Alguien dice que tuviera 40 años. Dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vuelve a hacer caldre. Viene igual la producción que lo encontró. La pena. No, además fue importante para el resultado, porque salió 2 a 2 ese partido. 2 a 2 hice los dos golpes. Perdón, Marcelo, igual la peina Bengochea para mí es gol en contra de Bengochea. No, no, no. La toca Bengochea. Aparte, Bengochea está bueno porque se da vuelta y lo mira a verbia como diciendo... No me dejes pegado. No, no me puedes pedir más. Te encontraron el gol, te pusieron la música de Cristian Castro. Bien, la verdad que me voy contento. Vine mal y me voy bien. Igual la cara, avisale. No, yo lo veo bien. Seamos contentes, seamos contentes. Se emocionó. Bien, además hoy es el cumpleaños de nuestro productor, Martín Tócar, que lo tenés ahí. ¿No lo saludaste? ¿Sabés cuántos años cumple Tócar? 23. Qué increíble, qué capacidad. El Benjamín. Qué capacidad. Es un piqueno. Qué capacidad que tenías a los 23. Qué capacidad que tiene Tócar. Bien, lo podés invitar a bailar esta pieza. Bueno, da, para. Bon Jovi la próxima, por favor. Gestionamelo. Y se tira para atrás. Y se tira para atrás. No te hagas el langa. Gestionamelo. ¿Sabés qué? Marcelo, amenaza con no venir. Pará, pará, pará. Acá, con De La Cruz, hacemos equipo. Conseguimos un Bon Jovi en dos segundos. Si nos valías algo. Pero dame algo. Sí, pero hacerme algo. No, no, no. La gente... Hoy es lunes. Empezás con este tema y empezás como... Ven. ¿Viste? No, no, no. Quería que me entieras. Cuando tenía los pelos rubios, sabía lo que era. Después se tiró más al palo de las lentas. Carlitos Urtiaga es quien te está poniendo. Brillante, Carlos. Brillante, Carlos. Vea. Bueno, Marce, ¿te vemos mañana para hablar del partido de la selección? Claro. Creo que sí. ¿Cómo creo? Es mal. No, 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 pero creo que sí. Quería, él quería hablar hoy de Uruguay para no venir mañana. Esa es la verdad de la milagresa. La gente tiene que conocer la verdadera faceta. Un periodista, un amigo. Viste que es él el que dice las cosas, no yo, ¿no? Te esperamos mañana, puntual, como siempre. Bien despierto para hablar a un programa de desayunos informales, ¿no? Este turno... Pero para que estés una hora y media acá, nos gusta. Que hables dos minutitos y te quedes todo el mundo. Son 90 minutos, Marcelo. No, te vas a quedar toda la mañana. Vamos, Mariano. No, no, no.